Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 Tú tienes pinta de vasco, ¿eh? ¿Sí? Así parece. ¿Me coges pinta vasco? Sí. ¿Y tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Arrieta. ¿Arrieta? ¿Arrieta de Vizcayo o de Navarra? Navarra. ¿De Navarra? Sí. ¿Cerca de Burguete? Sí, nueve kilómetros. ¿El Valle de Arce? Valle de Arce. Vale, vale. ¿Euskera hablas? ¿En vasco hablas? No, entendía un poco, pero no... Ya se me ha olvidado todo. Vale, vale, vale. ¿Y vives aquí? Sí, aquí hace unos 30 años. ¿Y hace cuántos años viniste a América? ¡Oh, más de 60! ¿Más de 60? Sí. ¿Más de 60? ¿Y cuántos tienes ahora? 91. ¿91 años? Sí. ¿Cuándo viniste a qué viniste? ¿A trabajar? Sí. Tenía un tío aquí y estuvimos seis primos. Mi tío tenía ovejas. ¿Sí? Aquí en Airejo. ¿Y tenía muchas ovejas tu tío? Ya, muchos miles. Aquí no son cientos. ¿Miles? Sí. Aquí igual tendría unos nueve mil. ¿Nueve mil? Sí. ¿Y me has dicho que vinisteis seis primos? Ya, en diferentes años. ¿Etapas? ¿Etapas? Ya, pero en ese, a la vuelta del 55. Pero todos se iban allá y luego se casaban y eso. El único que se quedó aquí soy yo. ¿El único? El único. ¿De los seis primos el único que se ha quedado aquí tú? Sí. ¿El único? El único. ¿No te he preguntado el nombre? Oh, Juan Martín. ¿Juan Martín? ¿Y apellido? Erro. ¿Juan Martín Erro? Erro. ¿El único de los seis primos que se quedó aquí? Ya. El único. El único. ¿Después de ser pastor trabajaste en otra cosa? Ya. Primero, pastor. Y después, a la mina. ¿Mina de qué? De oro. ¿De oro? Sí. ¿Aquí hay minas de oro? Sí. ¿Ah, sí? O sea, siempre en el monte. ¿Cómo andan los coyotes? ¿Como los coyotes? Sí. De monte en monte. ¿Ya sabéis lo que son coyotes? Sí. Ah, bueno. Tengo matado muchos coyotes yo. ¿También? Sí. Ahí va. Tenía buena puntería. ¿Una puntería? Tengo matado muchos coyotes yo. ¿Ah, sí? Sí. Y ahora ya estarás jubilado, ¿verdad? ¿Jubilado? Sí. Y hace más de 20 años. Más de 20 años. En 1995. ¿Y ahora qué sueles andar en la huerta? ¿Aquí en la huerta? Ya. ¿Qué tienes plantado aquí en la huerta? ¿Qué tienes? Bueno, ahora nada. Estos son poteirus y luego alubias. Green beans le dicen aquí. Green beans, has dicho. Green beans. Son alubias verdes. ¿Alubias verdes? Sí. Alubias verdes hay muchas mujeres que les gusta mucho. ¿Mujeres? Sí. ¿Ah, sí? A comprar. ¿Ah, sí? Sí. ¿De dónde venían? Bueno, ya miréis estas casas. Ya sabes casas de qué son, ¿no? ¿Estas? Sí. A ver, ahí pone Monash Ranch Aligal Brodel, Ambar. Brodel que es, Burdel. Ya. Ah. Y allí Suez Fantasy Club. Ah, vale, vale, vale. Señoritas son esas. ¿Cómo? Señoritas. Ah. Que se dedican a eso. Ya, 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 vale, vale, vale. Hay cinco casas de estas. Y mujeres de aquí te vienen a por alubias. Sí, entonces la libra de alubias verdes en el store, miré hoy, era como dólar. ¿Un dólar a libra? Sí. Y yo les dije, pues, cinco libras, cinco dólares. Si son diez, diez dólares. Sí. Y me cago en. Si les daba cinco, siempre me daban siete o ocho. ¿Te pagaban más? Sí. Propina y todo te dejan. Bueno, me pagaban, ahí, cash money. Cash money. Sí, ya. Vale, 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 vale. Juan Martín, estoy buscando el Star Hotel. No sé. Este es. Ya miras. ¿Esto es? Este, ya. ¿Y por dónde se entra? Sí que está ahí para adelante. Donde está aquel letrero. ¿Sí? Allá está la puerta. ¿Ahí? Sí. Sí. Vale. ¿Ahí puedo encontrar vascos? Bueno, el patrón es puro vasco. ¿Ah, sí? Nacido aquí, pero el padre de él es de la saca. Eso, trabajamos juntos. O sea, ¿el patrón es vasco? Sí. Se llama Scari. ¿Cómo se llama? Scari. ¿Scari? Pero antes siempre le decíamos Pachico. ¿Pachico? Ya, pero el nombre es Scari. 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 Pues muchas gracias. Encantado de conocerte. Igualmente, igualmente. Voy a ir al Star Hotel, ¿vale? Ya, ya, ya. ¡Hala! Ok. Hasta la próxima. Ya. Goodbye. Agur. Mucho gusto, morceros. Agur, Juan Martín. Agur. Agur. ¡Ojo! ¡Ojo! Amendago, Star Hotel, Basque Dining. Ongietorri. ¡Arrua! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola! ¿Euskeras, bai? ¡Bai, bai! ¡Euskeras, bai! Juan Martín, errorekin izan naiz. ¡Bai! Ezan dit, emengo nagusia Euskalduna dela. ¡Bai, ni! ¡Zusara! Ni naiz nagusia, bai. ¡Pachico, Igoa! ¡Pachico! ¡Bai! ¡Scat! Inglés es Scat, baina Euskalduna denat patxico erraten du. Urte askotarako. Ni suaitz. ¡Zuaitz! Ezerin nitekemen. ¡Bai, jarri borten, templo herrin. ¡Helo! 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 ¡Bai! ¡Hazkalduna, bai! ¡Hazkalduna, bai! ¡Bai, bai, bai! ¡Zu en izenak, seintzu dira! ¡Alfonso! 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 ¡Igoa! ¡Alfonso, Igoa! ¡Eta su? ¡Maritxu! ¡Maritxu! ¡Igoa! ¡Zenar remazteak! ¡Bai! ¡Niz, emia! ¡Zu, emia! ¡Bai! ¡Bai! ¡Familia hau zo hor duan hemen! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! Ni nais nahuzi hemen bai. ¡Emen sortzi urte keretan! ¡Emen sortzi urte nahuzia zopicamán! Da, aurretik noren nasen ho, edo... Haurretik amar famili deno euskaldun hateningo nahuzi. Bai! Aabai! Azkaldako egunta amar urtinen. Oindela egun amar urtetik, amen, familia euskaldu nake hon dira. ¡Bai! Bait! Zer d dago? Hemen waz Merazten! Lengo nahuzi denat. Mila biaheratze hond好了 amarrean? Pit Hauring! Haurィki bai. Horra ke hin savez Horre que he inzuelo. Horre que he inzuelo. Eta, gero aztik ikusten dame, corta, karamendi, jauregi, bengoa. Eta, azkena, Scott Igoa. Azkena, niki, bai. Zuzera. Eta, gero aulas, eh, Pachiku? Ni ez dagoa, apuru hundiri, amri jodatago hundi. No, ni ez dagoa frizeri. Ez dagoa su frizeri. No, ez dagoa frizeri. Horro, hondo, zuen nungoa sarete? Bai, niri aita lezakarra. Zule lezakarra. Alfonxo. Eta, niri aman gurazut bizkaiti itoreta. Ina, zua hemen sortu, hemen jaioa. Baina, hemen jaioa. Da, zu, Pachiku? Nire, bai, hemen jaioa. Pachiku, ba, lan eukiko dozu pintzatzen dut, eskerrik asko. Okey, bai. Aul dana kontatzeati. Zure gurazuak ingelituko nahiz, eh? Okey, herkira. Alfonxo. Zule lezakarra ordua. Zule lezakarra. Noiz etorri zinen ona? Eta nola iritsi zinen, barkuan edo nola? Bilbaotec Madridera trenan. Bai. Eta gero avionin, handik Nueva Yorkera. Nueva Yorkera. Eta Nueva Yorketik? Chicagora. Chicago? Bai, Chicagora. Eta beltz batak hartu ziun. Nola? Beltz bat, muti beltz bat. Bai. Lehenoko beltzakusi nagoena. Beltza? Izo noludibat beltza. Abai? Arrituta edo zuedo? Ni bai, nik ha beltzakusi nagoelek. Ezen du sekule ikusi? Ezen du sekule ikusi? Sekule. Eta hondila gizona. Bai? Criston gizona gizona gizona. Abai? Nase pentsatu zendoon? Niko pentsatu zendoon? Niko pentsatu zendoon. Hau norda persona hauta, oh, erdara zik intuen. Vamos a comer. Ezen zion. Nehman zuten bokailuak. Hau, mengo bimbo oillo horrekin. Ni pentsatu zendoon. Hau bino o hirik espada oberik emen, niko zik intzen aizemen. Ezenzen zengustatu horogia? O hirik etzun jos ba nilo. Batre, batre, batre. Oleg o hirik ezen zitzke bizi. Ezenzen zelan lesaikan oio hono zen. Lesaikan oio hono? Oio hono, hono. Eta, hona iristen zineetenean nola identifikatzen zineetenean? Benen nungo letrerua. Gere letrerua kartzen gandungo, gere izenekin. Letrerua? Letrerua eta, ja, nora huazin. Abai? Gaz ze jartzen zun letreru hartanz izena? Inera izena. Eta? Ze kompainitaren otorren, artzai. Eta hola iritsi zinean elkora. Eta, hola iritsi zinean elkora. Eta, hola iritsi zinean elkora. Am paar. Amparitsu, eta zu hemen jaioa? Hemen sortu, bai. Elkon. 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 Eli. Gorazuak nun goazien? Ama, hemen sortue. Vai? Eta, aita eroñakue, peskaya. Bizkaita, rah. Eta, nola ezagutu zineetan? Nire borazu 계속 zineetan. Ostatu, bai. Hau lanin nahi zen urbilin. Bai. Eta, ara tortzen zen ostature, han esetu nun. Han esetu zineetan? Ban. Eta, zerre, Alfonxo. ¿Viste a gota señor? ¿Viste a gota señor? ¿Nola a coerse en ba? ¡Gastía! ¡Gastía! ¿Es guapa? ¡Guapa! ¡Oh ya, o ne! ¡Galcha mocha quinta hoa! ¡Taní gole gustan o no lejos! ¡Oh boy! ¡Galcha! Marichu, ¿Dalfoncho guapo así? ¡Oh, guapo, guapo! ¡Galcha! 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 ¡Señor! ¡Ai, ¡ponga! ¡Ay, va! ¡Ya, ¡aim! ¡Ya, amor a primera vista! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Lenen gounete! ¡Lenen gounete! ¡Ya, ya, ya, ya! Estudios. ¿Qué? Estudios. ¿Cómo estáisести? No, no. Estudios. No, no. A ver cómo está de la parte el tema lo que está. ¿Qué es lo miran? No, no. ¿Cómo está de la parte el tema? ¿Crees que estoy en la parte delante? No, no. ¿Estás en la parte delante? ¿Qué tal? Vestigenes. ¡Vestigenes! ¡Vestigenes! ¡Holón da vizilla! 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 Maritzo, su hemen jaio a ser, a verás, la nacionalidad de Amengo va a aducar su. En Amengo itxanda bai. ¿Su, Calfoncho? Bai, ni creabai. ¿A aducar su? Ya. Baina, no sé hartos o no. Iruro y Tamás Espegin. ¿Hartos o no? Amerikanu ensambla. Da, serre inberrezan sen duen hori emateko. Galdetu ziten Norritsen presidencia men amerikitan, eta hola, ta gero... Zerbatxe, amerikanu eskribitzeko. Inglésia. 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 I like whisky. I like whisky. I like whisky. I like whisky datzi? Bai, hori se bakar. Tan nacionalitatea. Tan nacionalitatea, bai. Alfonxo, da, diferentzia hundia, nabarritu sen duen o nabarritzen duzu, lezakatikona? Dizimodumareta. Inglésia. Inglésia. Moratzea, tindu. No, garro. Ili太zara, ditudumareta, batz rezada. Ili, grata. Baina, hori, 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 hori. Hori. Hori, gastitze, hori. Hortigatzen duen petxeko visilla. Quieto. Dizimodumareta. Hori, hori. 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 Zekula penece a Eva, Euskal Herriyera. ¿No? No, no. Aburo, barato. Gureza. ¿Se hacia acá, Fuenzo? Hinkas surte que acaban por un lado. Tenemos que irse, no. No estás en…. No estás en el momento. Pero seguro. Estoy diciendo. ¿Has? Se hace, ¿hungo? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ramón, da garaibateko un kontudok, bai 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 bai, gaur egun zemos bizitzela Amerikan. Oh, ondo, ondo! Retirauta nago Amarurtes, enmaz dia eskola maestria zan, enmaz dia erretiratiada Da biroga retirautet… Benazla lasai bizitzara eta Ramón... Bak, lasai, lasai. ¿Amerikaka asko emanguizu, Ramón? En Amerika niria emanguiz, dena. Euskal Herrian, ni honra etortzian, enoan uki libertadarik, da Amerik emanguizan libertadia, da bisimodua dena. Euskal Herria falta motatzen dezu, edo? Beti, beti. Zembat eta zarra eiten ezen, gehiago roitzen euskal Herria. Hori, pisatzen. Euskal Herria, eta familiakin. Eta euskal Herria botatzen zea? Bai, bote nahi, euskal Herria era la urte di behin. Baduan, bazarre etxeat, nire bazarreak guztatzen zen. Bai, 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 bai. Herria, baino gehiago, bazarreak guztatzen zen. Hangoizuan, goeitik galtzaute, bentanat di behitu, da ganaua. Beikusia, ez da? Zer gauza polito ez da? Ba, bai. Gaztetako gauza egiztia behinera astutzen. Bai, bai, bai. Euskal Herria beti maitedu gaztetako lagunak eta familia. Bai, bai, bai. Hori botatzen dut baltan. Familia badakasun Lumon? Ba, bai. Hannaia. Hannaia eta baitu beste lau arreba. Aha. Se oses ahana iziozu familiari, bizkaiko familiari jamarada emen da sók? Famarabu, asko maitez dituala. Denak. Buz ez de jo Ramon, e? Ze karinio Ramon. Hemen zau da, baina bihotza handak asu, eh? Ba, bai, nire bihotza euskal Herrian, da. Hoi da. Amén, orduan, semiari laguntzen de agotesen orduan. Beti, bai biardo, laguntasuna. Laguntasun pescat. Olako toquillen lanon, niz da, buh, pocinero, pinta, jatekulta. E una hora, usted. E una hora. Aiba, Euskalduna. Bai. Aiba, Agustin. Agustin. Suaitz, urte askotako. Berdin. Ostra, nungo hazehazu? Ni Seberio. Seberio. Bai. Bizkaiterra. Bai. Da, ze ekipotakoa, ze futbol talde? Konyo, hombre. Hori galdetzi eren. Tilbo. Ikustan dut hor? Ze horu. Atreti iklu de hilo? Bai. Noiz etorri sinen hona, Agustin? Ni etorri nintzen hona, sa reinde. Egoeta zei urtea, zei etorri nintzen hona. Egoeta zei urtea, da hoin zenbada eusklazu, hain? Narota bat. Narota bat. Konyo. Irukote gauzatxo bat. Hor, izen batzuk ikusten ditut, dakopa batzuk. Bai, hori da, pikonan klua. Pikonan klua? Pikon, oia. Pikon zer da ba, pikon? Edari edaz, elebria, kolori elemeniziko, eta gero pikona edaria, frantzi neina da hori. Gero brandi gaintik. Paskal du aurri nahetan di, ahetik bi irua eta gero baskarik istutu geha. Seatik? Fuerti da legoa. Amai. Uuuh. Oie, bi edo iruen eskaozer? Acabo. Dik irua ametion batik, tenu nafari diarrik. Probatu nahi nuke. Bai, bai. Patsikuri eskaetukai? Arran, patsikuri, bai. Patsiku, barkatu. Pikon bat, bratu esaket? Bai. Aferri, eda. Ai, aferri, eda. Hai, aferri, eda. Eitua? Rekaua. Esterikasko? Nikon. Zira, edan, eda, 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 eda. Salud. Eda. Limpio. Ez bera. Zerra, busti gabe. Ester, ronara? Eta, eda, eda, geixo? Isto ga da nahi kur guztustu este koretta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rubi Montaigne, Rubi Mendiak, Ederrak. ¿Bit? ¿Zé animal he dituzumen? Béiak eta tardíak. ¿Tardíak? ¿Tardíak ere bai? Bueno, tardíak laneko. ¿Lanerako? A dos, a dos. Alfonxo Aspaldi, tegui sautzen duzu? Baito ser, perroita bi urte. La unha asiste, la unha. Baito, bai. Temoran eix pasatzen elgarrakin. Nikosin eixen duzunez jan. Nikosin eixen duzunez jan. Hunek jatako edarrak eitentu eta orta da. Habai? Hala txingiro horneitzera. Habai? Hala txingiro horneitzera. Habai? Da, da, zuc jan? Ni jan. Zuc jan. Renei duzu que estuzula asko jaten. Hunek jaten duzu. Hunek jaten duzu. Alfonxo, duzu que pisca jaten duzu. Sobera. Nikote, lanera jongo ora? Ya, gauze, bai. Vamos, jomar bada lanera, jomar kodaba. Laste de ilum noko zao. Jomar jantu bai. Habe? Habe nikotu ora? Ya, hundzuki emetxe bertan. Hek hantik garriko duzte behieko aiztantean. Pit? Hei? Horein segertatuko da horrik ustenot, langilea dituzula, bakeroak. Okei, ja, horrik garriko duzte. Batia, bi bai bera atxekin markatzekoak. Eta hek hantik garriko duzte. Bi bai horik eta beste bizpairu, maltsoki euteko. Habe nor, ikusten ditugu bakeroak, langileak, da, behiak ekarriko duzte, atxeak. Eta hauetako bato beste, markatuin behar da. Mori, txipia nori. Mori, txikia nori. Hadoz, txikia, hadoz. Mori, egin dasar. Ika hana da, otx? Egin dasar. Beisar bizkarri horrik? Ohri, dios! Ostiko, sari pesatu horrik? Ha, 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 zerrarro. Close the gate. ¡Suscríbete! 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 ¡Pues una gestión! ¡Suscríbete! 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 Shout out to the females! ¿Qué es lo que te gusta? Contrasta a tu colegio Jesús, la nena como. Eh, aventuras. Aguían, aguían, aguían. Bueno, dame un gatito, pavo de Ingo Deo, arrancho un gatito, que te suenga a ti. Ahí, venga. Cheers. God bless America. God bless America, you're right. God bless America. Foncho, ¿sú borra er día? Sí, er día. Jefe, ¿eh? Jefe de mi estado. Nauzi. Foncho, ¿se saten da? Ahora que es que te la atzera acúan, patata o se samba da? Castaña. Chis. 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 Castaña. Castaña. Chis. Va, atzera el conto, ¿eh? Faina la canta. Faina la canta. Seis. Formos, não, iru, vi, a, tí. Go, ro. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Cus there ain't no one for to give you no pain La, 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 la. Socio, putxura harrago hau, eh? Bai, Jauna, baina, ¿derón, bardo, lozangalesea, saldi ganien? Baina, atartekak elditura hei goera, saldié iure matego, Bakeruen pelikulekan bezala. Ah, baina, ¿zuc Bakeruen pelikuleak ikuzto alditu zu? Ete beri, eskert, danak ikuzitut, lau al... Bueno, va a tener una película en trivia, la lengua de vosotros. ¿Vota a Calderón va? No, no dice nada, Polnumana, Robert Reforren, Forágido, Peniculac. Eh, va aquí, el golpe. Esa, el golpe de la saldita, que no se magea. Dos hombres sin destino, George Roy Hill. Dos hombres sin destino. ¿Va, Ijauna? Arbeña, ahorita, apusta, manteca en tu bat. Somos dos hombres con un mismo destino. Esta, aquí te dice que la música existen, ¿túten? Se, entúten de suba, suba. En el momento tan, soño raro. Soño raro, eh. ¿Va, Ijauna? Iguestra... Socio, Mercedes, ha estra, haues sos. Ni saldita, dine, ni biltzian, trepa mugitzen biskiet. Socio, educación, biskiet, eh. Venga, guazen. Adiskide, gauza ba, ni saldita, ni biltzian, esta hor, esta teguina. Tripa, eh, buckitzen a 있으a izkiet, eta... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en verdad? Oñes una, dices que... ¿Oñes? Oñes, baja una. ¿Su oñes danés saldí de ñen? Va, baño, saldí de ñen. Tenemos las pibilias que van a encarte con el morro, no harí. Buscamos antes de la cántara y así que se hay, ¿eh? Vale, vale, gordón, pío, coñes. Va, va, oiga. ¡Oh, stop! ¡Oh, stop! ¡Oh, stop! ¡Oh, stop! ¡Oh, oh, oh, oh! A ver, se la hajiste en la mente. Sí, a ver, con quesela. Ya, sí. ¡Ay! ¡Socio! ¿Qué voy? ¿Sosio? ¿Bai? ¿Saldí ekin sein bardo? ¿Saldí hagué, guguño, listo, goíe, eta echea bajarri vueltatu goíe? ¿Seguro? ¿Bai jauna? Vale, dago. ¿Noñes, Los Ángeles sea? Los Ángeles sea, bai jauna. Los Ángeles no un da homen. Ego aldea, ari aldea beti. Ego aldea horda? Ego aldea. ¿Hola, eso? ¿Eh? ¿Eh? Beti, es matzandete elako, behatzakin. Ego aldea, ari, 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 ari. Bueno, agur, eh. Ego aldea, ari, 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 ari. No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta, según la búrbola. Este es un huracruz que se llama el truco. Es un perro registrante. ¿Cómo o has ido con un gato? Estamos en una torre. Y has ido mucho en un metro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga! ¡Let's go! ¡Let's go, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol den gate! ¡Gol den gate! ¡Gol den gate! Polizianitza ni lehen o erratiratia tampoco honos segitzen nute lana ¡Bai, bai! ¡Bienaz danot! Polizia esanote! ¡San Francisco Police Department! ¡Hoy de! ¡Hauda San Francisco, Broadway! ¡Basque Street! ¡Basque Street! ¡Bai! Google adaitzen nenea Oterat den abertiazien eskaldun mutiko gazte ¡Benedikaz haitzate laiangoko guztia duna! ¡Aitak eta semeak eta espiritu santuak! I can't wait to get on the road again!